¡Cristiano Ronaldo! ¡Vaya gol! ¡Un disparo incontestable! ¡Un golazo de antología! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! ¡Ese gol demuestra la inmensa clase que atesora! Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño, y así ha sido. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Gol! ¡Lo cuela por donde parecía imposible! ¡Una auténtica maravilla de gol! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! ¡Era imposible detener ese disparo! Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño, y así ha sido. ¡Soy un crack! Soy un crack. Cristiano Romano.